¿De qué cita? Bueno, mañana que vaya a la oficina hablaremos. Ahora necesito comunicarme con la señorita Mónica, que era mi secretaria. Bueno, pues, en este caso nos veremos mañana, señor Lozano. Y esté tranquilo por lo de su participación. Gracias. Me llamaron del consejo directivo. Dijeron que estaba todo arreglado y que voy a llevar un 20% de comisión sobre las ganancias, además de mi sueldo. Sí, así es. ¿Está usted satisfecho? Sí. Y espero que ustedes lo estarán conmigo también. ¿Lo acompaña? No, 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 no se moleste, no se moleste. No hay ninguna. Ay, perdónenme usted. De casualidad no ha visto a la señorita Reyes. ¿Por qué? Pues, porque quería pedirle que la saludara en mi nombre. Lo haré con mucho gusto. Y usted tendrá oportunidad de hacerlo también en alguna ocasión en que lo invitemos a cenar después de nuestra boda. ¿Se casan ustedes? Sí, señor. Me caso con la señorita Reyes. Pero usted tiene prisa. Sí, sí. Hasta mañana, señor Lozano. ¿Ya comemos? Sí, hijo. En seguida voy. Me parece que aquí podemos hablar. No hubiera querido tener una discusión con usted en pleno almacén. No pienso que debamos tenerlo en ninguna parte, señora. Mire, yo he accedido a lo que usted me ha pedido. Que habláramos. Pero solamente para aclarar esta enojosa situación. Yo no tengo nada que ver con su esposo. Él ha sido muy generoso conmigo, pero... Ni yo le interesa, ni él me puede interesar a mí de ninguna manera. Porque yo... Porque yo estoy enamorada de Eduardo Lozano. Y muy pronto me voy a casar con él. ¿Casar con Eduardo Lozano? Sí, señora. Y lo quiero con toda mi alma. Si todo el mundo dice que... Que mi marido la protege. Se equivocan. Me ayuda, pero... Pero no es por ningún interés, sino porque...